¡Suscríbete! AWID igual 540327650, ICB igual 588762845, FRAME BORDER igual 0, SCROLLING igual NOGUID igual 3368 igual 280, ARDEF igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra RC, C es iguales 04A11F025, ICB igual 588762856, INGCRC igual barra barra UCADS.OPENX.NET barra W barra 1.0 barra I, AWID igual 540327650, ICS iguales 04A11F025, ICB igual 588762830, BORDER igual 0, ALT igual barra barra I, FRAME. Los gritos de horror de la audiencia alcanzan ya casi las 6500 ocasiones en La Dama de Negro. Una de las obras teatrales que es ya todo un clásico de esta temporada regresa a la ciudad este jueves 1 de noviembre al Teatro Manuel Doblado. Con 24 años en cartelera, la puesta en escena mexicana más longeva de la historia mantiene su gran éxito gracias a la calidad tanto de los actores elegidos como del montaje, sin efectos especiales pero cargada de terror. Ad Choices Advertising Real Invented by Teats por esto dudan más que nunca de que Lorena Herrera sea mujer pese apellido Vichir es un placer que vive el espectador de paladear esta historia de espectros. Fantasmas y maldiciones, de la señora que cobra su venganza de manera espeluznante, comentó recientemente al diario Reforma Odiseo Vichir, actor que lleva cerca de 16 años en la obra. Y frame id iguales 0 4 a 11 F 0 2 5 name iguales 0 4 a 11 F 0 2 5 s r c igual barra barra uncats.opens.net barra v doble barra 1 punto cero barra af. C es iguales 0 4 a 11 F 0 2 5 y c es iguales 0 4 a 11 F 0 2 5 y c es igual 5 8 8 9 1 6 7 8 y c es igual 5 8 8 9 1 7 8 y c es igual 5 8 8 9 1 6 1 1 2 2. mborder igual cero scrolling igual no widget igual trescientos treinta y seis ect igual doscientos ochenta ref igual barra barra uncats.openx.net barra w barra uno punto cero barra rc c es iguales cero cuatro a once f cero dos cinco y cbe igual cinco ocho ocho nueve uno seis uno siete ocho inge crc igual barra barra uncats.openx.net barra w barra uno punto cero barra i a vid igual cinco cuatro cero tres dos siete seis cinco cero y cc iguales cero cuatro a once f cero dos cinco y cbe igual cinco ocho ocho nueve uno seis uno nueve nueve border igual cero alt igual barra barra y frame la dama de negro basada en la historia de sus en gil se presenta con bichir y el productor director estrión rafael perrín otro que lleva años en la obra ellos actualmente alternan funciones con juan carlos colombo fabián paso ricardo morey benjamín rivero y ernesto d'alesio quien recién obtuvo un cargo político fotos teña nieto se toma selfie con celular que tiene el logo de amla dos funciones los leoneses tendrá la opción de ver a la dama de negro en dos funciones a las siete y a las nueve y media de la noche los boletos tienen un costo de 500 dólares 400 dólares y 250 dólares y ya están disponibles en la taquilla del teatro rafael perrín y ernesto d'alesio en una escena de la obra en el teatro manuel doblado en el 2016 punto barra foto archivo te puede interesar el cuerpo de esa gonzález se roba la atención en sus fotos de su sudafrica vídeo pero people recibe cariño luego de ser maltratado en peleas clandestinas vídeo betty monroe no dejará méxico a causa de la atención en la escena de la escena de las